Ex presidente Andrés Pastrana Contraataca presentará una tutela para saber todo lo que dijo Salvatore Marcuso en su contra ante la JEP. El exmandatario espera que se le entregue en torno a la evidencia de lo mencionado por el ex comandante paramilitar para ejercer su defensa. En los próximos días el ex presidente Andrés Pastrana Arango presentará una tutela para tener acceso a todo lo que ha dicho el ex comandante paramilitar Salvatore Marcuso Gómez en su contra en las sesiones que ha rendido ante la Jurisdicción Especial para la Paz JEP. El exmandatario indicó que junto con su abogado Julián Quintana presentará la acción judicial para poder defenderse plenamente de las acusaciones que ha hecho Marcuso. Hasta el momento no me han dicho cuáles son las declaraciones de Marcuso. No he podido asumir mi defensa tanto que presentaré una tutela para conocer por parte de la JEP que fue lo que dijo Marcuso allá. El ex jefe del estado indicó que tres meses después de las declaraciones que rindió el ex jefe de entre otros el bloque Catatumbo de las AUC en las sesiones públicas ante la JEP y otras diligencias reservadas no ha podido conocer en efecto que fue todo lo que dijo en su contra y las acciones que adelantaron durante su gobierno. Con relación a lo que dijo el señor Marcuso usted sabe que lo dijo ante la JEP pues yo ya pedí ante la JEP que me presenten cuáles son las denuncias que hizo Marcuso pues es el único caso en que lo acusan a uno y no tiene la posibilidad de defenderse porque no le están diciendo ni le están mostrando que es aclaro. En mayo pasado Marcuso señaló ante la JEP que las Autodefensas Unidas de Colombia intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso del 10 de marzo de 2002 y también de manera directa en las elecciones de mayo de 2002 de presidencia. Sin embargo le pidió a los tres magistrados que presidían la sesión que este tema quería que fuera hablado privado. Marcuso alcanzó en esa oportunidad a entregar algunos nombres o apoyo en elecciones por ejemplo a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe, pero sugiero le ruego que podamos hacerlo en audiencia privada. Frente a esto Pastrana anunció una denuncia penal en contra de Marcuso por su falso testimonio exigiéndole al ex comandante paramilitar presentar pruebas. Le exijo al comar de asesino Marcuso que muestre hoy mismo siquiera una prueba de apoyo a su infiltración de dinero del narcoterrorismo paramilitar en mi campaña presidencial. De no hacerlo pierde aquí y allá todos los beneficios que le concede la justicia especial. Pocas horas después de conocerse las declaraciones de Salvatore Mancuso, el senador Iván Cepeda publicó una serie de trinos en los que reseñaba que Pastrana había recibido el apoyo de paramilitares para su campaña a la presidencia, hecho que motivó al expresidente a denunciar ante la Corte Suprema por los delitos de incuria y calumnia al senador del pacto histórico. Este martes fracasó la conciliación entre el expresidente Andrés Pastrana y el senador Iván Cepeda. De ninguna manera pienso ni retractarme ni rectificarme sobre lo que he dicho, así que como siempre muy respetuoso de las decisiones judiciales y dispuesto a comparecer a los llamados que haga la Corte Suprema en este caso, precisó el cogresista. Tengo la convicción de que he actuado respetando la justicia y de que no he incurrido en ninguna calumnia ni incuria. Cepeda aseguró que él no tiene que aportar ninguna evidencia hoy por hoy. Yo solamente tengo que responder ante la justicia. Hay una serie de acusaciones que ha hecho, por ejemplo, el de jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Es ahí donde se debe demostrar los hechos. Pensamiento muy contrario al del exmandatario. El proceso sigue y él debe presentar todas las pruebas ante la Corte Suprema de Justicia. Él tendrá que mostrar todas las pruebas de las acusaciones que ha hecho, las cuales no existen.